Me llamo Carmina, tengo 58 años y el primer cigarro me lo fumé yo con 7 años. Yo nada más que cigarritos, las discotecas, los muchachos, lo que piensan los juventud con 15 años. Me va a pensar una, me va a querer, con un libro. Y yo nada más que me tomo una copa, ya estoy en el mostrador, porque el flamenco a mí, me hierve la sangre. Te entero, de mi esperanza, patata, venga, todo serio, venga, patata. Yo con los nervios, que me entro una hambre. La primera me la trago de una vez. ¿Qué más tomaste después? Un Bacardi con cola. Y después me tomé una olfida, porque como me pongo muy nerviosa. Estoy de sucia, estás limpísimo, cojo. Toma, dale, caña y toma. Que no, que no, que no, que lo siga el coche. ¡Tito tu muerto! ¡Tito tu muerto! ¡Tito tu! ¡Sos jatados! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No sabes una cosa, Marifé? La vida es tan bonita que parece de verdad.